¿Te lo has leído tú o no, Maño? Sí, y por eso te lo... Ah, sí, es verdad. Vale, vale. Normalmente te digo que no he utilizado ese adjetivo, pero en este caso sí, textualmente. Bueno, pero es necesario. Vale. Pues es uno de los artículos más consultados. No me extraña. Empiezan a leerlo y dicen... No, no creo. Está grabando, cariño. Está grabando, vale, vale. Estoy grabando. Sí, sí, sí. Muy buenas a todo el mundo. Bienvenidos a Factor Intrínseco, tu podcast de nutrición, alimentación y dietética. Y salud. Soy Juan Revenga, dietista-nutricionista, y vengo una vez más acompañado de Daniel Sanz, que me acompaña enfrente de mí, al otro lado del micrófono. Muy buenas, lo que sean cuando escuchéis esto. Yo soy intrínseco. Y dale, que esto no es una película de los 80. Me lo pedí y punto. O sea, respeto, por favor. Vale, te lo pides, pero no lo digas. Vale. Estupendo, estoy bien. ¿Quién me vas a contar hoy, hijo mío, que he estado echando un ojo y me ha decepcionado? Bueno, sí, ya. Sí. Me esperaba más. Bueno, es que quizá tú, conociéndome, tienes muy altas las expectativas. Seguramente, claro, digo, pero hombre, don Juan, ¿cómo me haces esto? ¿Qué es un copia-pega? Bueno, pues traemos un contenido prometido, prometido, con el que además empezamos con más al pie en el primer episodio, con unas críticas relativamente airadas o feroces, ¿no? Sí. Con respecto a una explicación que di yo a una pregunta tuya. Y, bueno, ya estaba previsto, antes de esa duda o esa crítica que nos hicieron. Sí, que te pregunte cuál era la diferencia con endocrino y demás. Sí, o a Kenil, o todo eso. Bueno, por ahí. Sí, por ahí. Vale. Y lo que vamos a hacer, y lo que tiene básicamente, lo que tengo en mente, es describir lo que da pie, o doy pie en el título del blog, de una entrada que dice ¿Quién es quién en dietética y nutrición y en España? Quiero decir, porque en otros países, sobre todo si cruzamos el charco, pues las cosas cambian. ¿Quién es quién en dietética y nutrición y en España? Y entonces voy a empezar con una pregunta, si no te parece mal. Me parece muy bien que se haga la pregunta. Venga, vamos a ver. Si tú tienes que ir a... ¿Tienes un dolor de muelas? ¿A qué profesional acudes? Traumatólogo. Venga, va. Odontólogo. Bueno, o dentista, ¿no? O dentista, sí. Vale. ¿Tienes un problema con el coche? ¿A qué profesional lo llevas? A un mecánico. Muy bien. Si tienes, por ejemplo, quieres... Te has comprado un terreno y quieres hacer una casa, ¿con quién te pones en contacto? ¿Qué tipo de profesional? Con mi cuñado. ¿Qué es? Aparejador. Aparejador o... Arquitecto. Si tiene que levantar, arquitecto. Y él me dirá, pues ve, te recomiendo este arquitecto. Vale. Si tienes que hacer la declaración de la renta... Ya vale, de ejemplicos, por favor. Vale. Ya lo hemos pillado. Lo hemos pillado. El caso es que sostengo la teoría y creo que es así. Tú me dirás si la opinión pública piensa de otra manera, pero cuando queremos obtener una respuesta sobre cuestiones de nutrición, ¿tú crees que tiene clara la población a quién acudir? No. ¿Ya está? Vale. Vale. Yo soy de la opinión que, igual que popularmente se dice que todos los españoles y los italianos también, tenemos dentro un entrenador de fútbol, un árbitro... Un mecánico, un fontanero, un exí, tenemos de todo. Y un consultor político, un comentarista político, también tenemos muchas veces un nutricionista. O nos sentimos muy libres, muy a gusto, dando o lanzando cualquier cuestión sobre nutrición que haya caído en nuestro conocimiento. ¿Puedo dar mi opinión? Hombre, debes, debes. A ver si es interesante esta vez. Lo dudo mucho. No me pagas lo suficiente para pensar. Venga. El problema, hay varios. En primer lugar, yo creo que la gente no sabe lo que es un dietista, nutricionista, ni por qué se llaman ni dietistas ni nutricionistas. ¿Y por qué las dos cosas? Y en segundo lugar, es que todo está lleno de dietistas. Vas a la herboristería y hay un cartel que pone martes y jueves, viene una nutricionista a hacer tal. En la farmacia te preparan dietas. En televisión tienes 500 programas por la mañana que te hablan de las mejores dietas y salen así como tú, señores mayores que parece que saben mucho, contando historias. Hay una saturación porque a fin de cuentas solo se trata de comer y solo se trata de quitarte lo que picas entre horas y solo se trata de quitarte los hidratos y solo se trata de comer más verduras, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, somos una población, hemos llegado a un estadio que nos la cogemos ya con papel de fumar. Me refiero a que nos hemos quitado de encima muchísimos problemas importantes y ahora nos creamos problemitas donde realmente no los tenemos o no deberíamos tenerlos. Esto es un poco lo de la pirámide de Maslow. Cuando tú ya no te estás muriendo de hambre, cuando tú ya no tienes enfermedades carenciales y lo que te preocupa verdaderamente es procurarte sustento, mira, que se quiten los nutricionistas. Que no me puedo comprar el último iPhone, Juan. ¿Tú sabes la desgracia que es esa? Claro, bueno, pues en esas circunstancias y cuando ya tenemos todas esas necesidades cubiertas, necesidades básicas cubiertas, pues nos preocupamos por ciertas, yo te lo reconozco, por ciertas tonterías. O dejamos de tener un conocimiento que antes era básico o elemental, prácticamente yo creo que venía de forma natural ya impreso en nuestro software biológico. No, no, no estoy, a ver, tú antes comías lo que encontrabas, punto. Y si te morías, mala suerte, y si no te morías, mañana más. Lo que no más te engorda, ¿no? Básicamente. Claro, o sea, yo creo que hasta hace relativamente pocos años, pongamos unos cientos de años, la gente comía lo que encontraba. No se preocupaba en si esto me va a engordar o no. En los cazadores-recolectores, ¿te refieres a todo eso o no? Tampoco hace falta irse tan atrás. ¿Tú crees que hace 400 años la gente se preocupaba de lo que comía? No especialmente. ¿300? Hombre, se preocupaba fundamentalmente por tener que comer. Claro. Por tener algo que comer. Exactamente. Sí, sí. Pero ahora ya lo damos por sentado. Y el darlo ya por sentado, que comamos una u otras cosas, nos ha hecho dejar de prestar atención a esa área de conocimiento y nos hemos vuelto más tontos, quizá. No sé, me parece a mí. A ver, y ahora por favor explícame. ¿Por qué eres dietista-nutricionista? Pues mira, yo estaba precisamente en la reunión que se tomó la decisión de cuál iba a ser nuestra denominación profesional. Hace 90 años. Más o menos. Oye, qué... Bueno, en fin, qué torta tienes, te iba a decir. Seguro. ¿Se me ha oído? Pues lo he pensado solo, ¿eh? Se lo has pensado. ¿Se ha oído? No, no lo he oído, me lo he imaginado. Vale, vale, vale. Estupendo. A ver, como no teníamos claro si dietistas o soy nutricionista, si qué definía cada uno de los dos términos, pues decidimos que nuestra denominación profesional iba a ser dietistas-nutricionistas. Guión alto, ¿no? Para que no sea guión bajo, ahora están de moda los guión altos. ¿Qué es un dietista? No te lo voy a saber decir. Lo que sí que puedo hacer y lo que vamos a hacer es ordenar la información que quiero dar en este podcast relativa a las distintas titulaciones o nomenclaturas, porque ya no hay ni titulaciones, que a pie de calle nos podemos encontrar con respecto a este área de conocimiento, que es el de la nutrición y de la dietética. Muy bien. Y yo he hecho básicamente cuatro escalones. Creo que visualmente, pues los que nos estén escuchando se imaginen cuatro escalones, desde luego, de más a menos con respecto al ámbito académico. A la especialización. A la especialización, al grado académico que es necesario para adquirirlo, etcétera. Luego, los niveles dentro, porque dentro de cada uno de estos cuatro vamos a encontrar también distintas titulaciones o distintas nomenclaturas. Ahí ya no hay gradación, simplemente los voy a mencionar. Bien. Por lo tanto, de entrada, lo que sí que me gustaría mencionar es que hay tres y solo tres titulaciones oficiales reconocidas en España, cuya formación está intrínsecamente relacionada con la nutrición y la dietética. Bien. Solo tres. Antes había más, hoy hay solo tres. Esas tres son las siguientes. Y digo, aquí ya nos perdemos un poquito en el orden, ¿no? Pinceladas. Dietista-nutricionista. ¿Quién es el dietista-nutricionista? Que es el caso de mi formación. Pues son aquellos profesionales que han pasado por la universidad, en su tiempo hicieron una diplomatura y actualmente han hecho el grado de nutrición humana y dietética. Ya han pasado tres años anteriormente, cuando era diplomatura, y cuatro, cuando es ahora grado, pues estudiando todo lo que aplica, todo lo relacionado, el universo de la nutrición humana y de la dietética, desde gastronomía, desde técnicas... Yo pensaba que era licenciatura. No, es que ya licenciatura... Luego me dices troglodita. No, digo cuando tú lo estudiaste, que yo pensaba que la licenciatura ya eran cuatro años. No, en el año 98 debutó como diplomatura. Era una titulación universitaria. Vale. Pero era diplomatura en su día, no era... No, que yo pensaba que era licenciatura de cuatro años. Vale. No, no. Y, bueno, pues son cuatro cursos académicos en los que, bueno, se abarca o se engloba todos esos conocimientos relacionados con la nutrición y la dietética, la dietoterapia, las técnicas culinarias, la salud pública... Las técnicas culinarias. Sí, yo tuve una asignatura que era tal cual, técnica culinaria. Y te enseñan a cocinar. Bueno, no es que te enseñen a cocinar, te enseñan... Lo que sucede con los alimentos cuando son sometidos a fritura, hervir, cortar, empanar... Efectivamente, la fritura. Y esto que hacen ahora al vacío los cocineros, estos que te clavan 500 euros, que pasan el aroma por vapor y no sé qué, y con nitrógeno líquido... No, tantas cosas como esas no hicimos. No digo que no estuvieran descubiertas. Hombre, aquí Ferran Adrià ha aportado mucho. No sabría decir si ha hecho mucho daño o no. Pero ha aportado mucho en aquellos años, desde aquellos años hasta ahora. Pero, por ejemplo, esto no tiene nada que ver. ¿Ferran Adrià analiza lo que sucede con los alimentos cuando son sometidos a estas cosas extrañas que hace él? Yo estoy convencido que sí. Otra cosa es que yo conozca, que no conozco, la formación de base que tenga Ferran Adrià para comprender esas cuestiones. Pero son, desde luego, cuestiones mucho más relacionadas con la fisicoquímica o con las ciencias básicas que hablábamos en el primer episodio. Eso se basa en la dieta y nutrición, ¿no? Que, efectivamente, que... Llámalo, mándale un WhatsApp o algo a Ferran Adrià y le preguntamos. Está un poco missing el hombre. Bueno, continúe, por favor. No digo más jornadas. Bueno, esto de dietista-nutricionista, que es la nomenclatura correcta o la titulación correcta que corresponde a los graduados en nutrición humana y dietética, es una titulación que está recogida, y esto es importante, porque solamente estas tres titulaciones, la que estoy mencionando ahora y las dos siguientes, forman parte o están dentro, mencionadas dentro de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Es decir, son considerados, en su rango, profesiones sanitarias. Y, bueno, así que te digo cuál es la definición de dietista-nutricionista, ya que me lo decías, en virtud de lo que diga la LOPS, la Ley de Ordenación... ¿Me voy a enterar de algo? Sí, 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 es muy sencillo. Venga. Dice, es ese profesional sanitario que desarrolla en actividades orientadas a la alimentación de la persona o de grupos de personas adecuadas a las necesidades fisiológicas y, en su caso, patológicas de las mismas y de acuerdo con los principios de prevención y salud pública. Sí, bueno, pues esto, el que no lo haya entendido... Mira, tú no tienes la ocasión ahora, Daniel, pero ahora lo que tendrías que hacer es echarle 15 segunditos para atrás el podcast y volvértela a escuchar. No, que me he enterado perfectamente y se entiende, pero no me gusta. Ya, porque aquí todas estas cosas tan encorsetadas no te gustan nada. Exactamente. Se entiende perfectamente, pero no me gusta. Vale. Pues te voy a dar el siguiente profesional dentro de este grupo de profesionales específicamente vinculados con la nutrición y la dietética. Estaríamos hablando de los técnicos superiores en dietética, que serían precisamente, y volviendo, también están dentro de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, serían aquellos cuya competencia general es la de elaborar dietas adaptadas a personas y o colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales, además de programar y aplicar actividades educativas que mejoren los hábitos de alimentación de la población bajo supervisión correspondiente. Y esto es un grado de formación profesional de segundo ciclo. O sea, en lugar de cocinar, hacen gimnasia. ¿Cómo que hacen gimnasia? ¿Por qué? ¿No has dicho actividades físicas? Hombre, que la tienen en relación, que la tienen en cuenta precisamente para... A ellos, por ejemplo, no les enseñan la cocina como Ferranavia y les enseñan el impacto del ejercicio y la actividad física, ¿no? Sinceramente, a nosotros también, por cierto, a los dietistas nutricionistas. Lo que no sé es si los técnicos superiores en dietética tienen asignaturas de tecnología culinaria. Esta es una formación que muchas veces se da a distancia y el hombre, la verdad, la otra también, bueno, a día de hoy prácticamente cualquiera, ¿no? Pero creo que esta es especialmente, ya desde un principio, ya tenía esa modalidad. Y bueno, pues eso es un segundo ciclo de formación profesional. Son dos años también. No, dos años también no. Son dos años, lo anterior eran cuatro. Lo anterior eran cuatro, ahora, ¿no? Y antes tres, cuando era diplomatura. Estos son dos años, efectivamente. Y entonces, ¿la diferencia entre esto y tú? Pues es únicamente el grado académico, realmente, hombre. Y la profundidad y la extensión de los conocimientos, porque no das lo mismo en cuatro años que lo que das en dos años. La madurez, la madurez que se te pide precisamente, bueno, se te pide no, que se adquiere cuando estás cuatro años estudiando, el tener que realizar un trabajo de fin de grado, no es lo mismo que el trabajo que habrá al final del esto. Sí, bueno, a fin de cuentas, esto es como la FP, ¿no? Más enfocada al día a día, por así decirlo. Además, lo dices desde el principio, enfocado a preparar dietas en función de las necesidades. ¿Vale? Vale. Y el siguiente y último dentro de este grupo serían aquellas personas que tienen la especialidad médica de endocrinología y nutrición. Como no puede ser de otra forma, también están encuadrados en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, más que nada, y se entiende muy fácil, porque estas personas tienen que haber partido de un grado de medicina que luego están especializándose, ¿no? Que ya son bastantes años. Eso es. Y dice lo siguiente. Entre las competencias generales de su formación se encuentra el conocimiento teórico y práctico de las correspondientes técnicas diagnósticas, medidas dietéticas y terapéuticas, así como las normas de medicina preventiva relacionadas con estos campos. El especialista en endocrinología y nutrición es el competente para atender tanto de forma ambulatoria como hospitalaria todas las patologías que corresponden a la especialidad a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Qué bien suena? O por lo menos suena muy bien. Suena pues que un profesional que ya es médico y que está formado en estas cuestiones. Este es el que antes he desconectado del cerebro. Vale. Este es el que tú algunas veces me has preguntado y dices, ¿y si te traigo yo la dieta que me dio el médico y tal y cual? Bueno, pues sí, muchas veces nos encontramos en esa situación, tristemente. Te voy a contar una anécdota. Y además es una anécdota que refiere a Alejandro Sanz. Toma ya. Ya, pero no es ese Alejandro Sanz que tú te estás imaginando. Alejandro Sanz es el nombre también del director del Departamento de Endocrinología y Nutrición del Hospital Miguel Servet, aquí en Zaragoza. Él es, evidentemente, endocrinólogo, especialista en endocrinología y nutrición y me dice él mismo, mira, Juan, entre nuestro colectivo hay dos tipos de especialistas. Nosotros nos llamamos cocinillas o no cocinillas. Y digo, no te entiendo yo, que os gusta hacer tortilla de patata en vuestros ratos libres o tal. Me dice, no, mira, los cocinillas, que nos miran además un poco así como de refilón y no nos quieren juntar con ellos, con la élite de los endocrinólogos, son a que somos estos especialistas que tenemos una especial inclinación hacia las cuestiones nutricionales y que dedicamos tiempo en consulta, a analizar cuál es el comportamiento dietético o los hábitos alimentarios de una persona y basamos en gran medida, gran parte del tratamiento en estas herramientas. Sabemos qué calorías tienen los alimentos, sabemos a lo mejor de técnicas culinarias, pero sin embargo la mayor parte de los especialistas en esto no quieren ni oír hablar de estas cuestiones que las consideran pues menores, superfluas y por eso nos llaman a nosotros de forma despectiva cocinillas. ¿Y entonces a qué se dedican esa élite? Pues no lo sé, pero tendremos que traer algún invitado para que nos lo cuente. A mí me recomendaste un endocrino que me gustó bastante. Hombre, ya claro, es que no te estoy diciendo que desde el punto de vista de la nutrición no mole ningún endocrino. Digo que ya conocemos uno que a mí particularmente me dio buenas vibraciones y es de Zaragoza, no tiene que viajar. Me esforcé bastante en buscarlo y yo ya tenía, bueno, pues una, no lo conozco personalmente, pero tenía unas buenas referencias de él y lo que se hizo fue pues llamarle directamente. Antes que tú le llamaras, le llame estoy en esta situación, tengo un paciente que está en esta situación, me gustaría saber pues si tú, pues cómo lo abordarías, qué le haría tal y cual. Entonces me dijo, pensé y digo, pues este tío sabe y va a abordarlo bien y bueno, entonces yo creo gran parte del trabajo que tienen los profesionales no es darles cualquier cosa y parecer muy erudito y tal y cual, sino es simplemente encontrar la persona que mejor pueda ayudar o el compañero o de otra profesión que mejor pueda ayudar a ese paciente. Es que además no me dijo nada nuevo, pero lo que ya me habían dicho lo supo explicar. Yo creo que eso es lo importante, saber explicar. Bueno, es una parte importante desde luego, sí. Y yo creo que hay poca gente que sepa explicar. Sí, a mí la verdad que me gusta eso. Ahí lo dejo. A ti te gusta enrollar. Vale. Oye, segundo, que es que no quiero hacer esto más largo que un día sin pan. Segundo grupo, que serían otras titulaciones oficiales también que tienen contenidos de nutrición y dietética, pero que no están tan estrechamente vinculadas como si lo están o tan directamente como lo estaban las tres anteriores. En este grupo encontramos normalmente titulaciones de grado, que pueda ser de farmacia, que pueda ser de enfermería, ciencias de la actividad física y el deporte, fisioterapia. Ya no se me ocurren muchas más. ¿Tú das clase a esos grupos, no? ¿Alguno de ellos? Yo doy a dos de ellos. Yo no doy clase en nutrición humana y dietética. Yo doy en los grados de farmacia y enfermería. Eso es. Bueno, pues que tienen asignaturas, tienen un contenido docente, un contenido lectivo que incluye conocimiento sobre nutrición y dietética. Y claro, pero que son seis ECTS. Bueno, los ECTS son los créditos de transferencia europea, bla, 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 bla. Pero que, para que nos hagamos una idea, una carrera de grado de cuatro años son entre 240, si mal no recuerdo. Una carrera completa son de 240 a 260 en nutrición. Esos 240 a 260 se dedican, evidentemente, a cuestiones relacionadas con la nutrición. Y sin embargo, en estas carreras como en farmacia, enfermería, fisioterapia, ciencias de la actividad física y del deporte, normalmente, y no tienen la mayor parte de las veces la obligación, normalmente se dedican seis ECTS. Pues eso, una parte muy, muy, muy pequeñita. Y una cosa importante. Estos profesionales, cuando se gradúen, como profesionales de la farmacia, enfermería, de las ciencias de actividad física y del deporte, etcétera, terminan siendo profesionales de eso, no de la nutrición. Lo digo porque me llama poderosamente la atención que muchos de ellos, de estos que estoy mencionando ahora, luego se ponen a dar consejo tan alegremente, incluso se montan consultas en las que facilitan este consejo. Pero eso lo puede hacer, hay muchísima gente que hace eso. Tristemente, sí. Y yo creo que ni tan siquiera tienen esos seis créditos. Bueno, eso habría que verlo a día de hoy, es difícil, ¿no? Porque en las órdenes CIN, que son las que ordenan los conocimientos que tienen que tener los estudios de grado, de farmacia, de enfermería, bla, 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 pues ya dicen que tienen que tener unas pinceladas, unas nociones sobre estas cuestiones, con lo cual, ¿qué menos que seis ECTS? Bueno, sí, pueden ser tres o cuatro. Sí, sí, sí. Pero vamos a ver, seis es una asignatura cuatrimestral, que no dura un año, que es la de medio año lectivo. Vale. Pero sí que es cierto que hay muchas personas que le echan más morro que un trompetista y siendo... Me imagino que ahora llegarás a ellos, que son los COACH y tal, que yo conocí varios. Este es el siguiente punto. Hay uno entre medias. Sí, 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 sí. Hay otras acreditaciones que no son oficiales. Es decir, ya hemos visto las estrechamente vinculadas, las que tocan pero no están estrechamente vinculadas, y ahora damos un tercer paso, antes del último y cuarto, relacionado con otras titulaciones, otras acreditaciones que no son oficiales. Bueno, pues que alguien se monta una academia... Le voy a llevar al extremo. Yo ahora mismo hago el podcast contigo y digo, me voy a inventar la titulación de Máster en Nutrición del Aprendiz de Revenga. Vale. Y te doy un título que pone título concedido por el... Seré director, ¿no?, de los estudios. Sí, por supuesto, por supuesto. Me vas a pagar, claro, también está. También, en amor, siempre. No, no, no. Yo puedo hacer eso. No. Y doy un folio. No, en amor, no. Ya vale, Juan. Vale, vale, vale. Ya me has perdido, ya me has perdido. Te puedes dar un folio. Puedo dar un folio que ponga Máster concedido por el Aprendiz de Revenga en Dietista en Nutrición que él ha hecho en un fin de semana y le cobro 2.000 euros. Sí, de eso ya hay. Y de eso ya, hombre, de lo de Juan Revenga no, ¿eh? Sí, Juan Revenga. Vale, de Juanito. Pero ya hay algunos compañeros, y digo bien compañeros porque tienen el mismo título firmado por el rey con el mismo grado, pues que se han juntado entre ellos y están dando cursos formando a gente con papelajos. Pero yo puedo hacerlo si quiera estudiar, porque ellos por lo menos han estudiado. Pues no lo sé. La verdad es que yo creo que tendrías que ir a la consejería de educación y preguntar por estas cosas. Al final ibas a terminar desarrollando una actividad comercial, empresarial, recibiendo un dinero por una actividad que tú hagas, y supongo que el departamento correspondiente igual tiene algo que decir. Y ahí yo me pierdo. Bueno, pero igual hago uno de seis ECTS y ya está, ¿no? Uno de seis ECTS lo tienes que hacer en un grado universitario. Bueno, algo encontraría. Seguro que encuentro algo. Vale. Y luego están los arribistas sin título. Pues son estos típicos, típicos, ¿eh? Que no quiero ahora que... Porque hay el pielfinismo aquí de los escuchantes en la pena. Yo verás, cuando ponga esto en... Ay, no digas de oyentes, por favor. Odio escuchantes. Es lo que a mí me encanta. Lo dicen muchos podcasters escuchantes, pero yo lo odio. Mira, ¿sabes dónde es creación? A ver, ¿dónde es creación? ¿De dónde se popularizó los escuchantes? Yo estaba cuando se creó. ¿Dónde era? ¿Dónde se creó? En un podcast antiguo. Hace 13 años. Mucho antes que el podcast y mucho antes que 13 años. Ah, bueno. Te estoy hablando del programa de Radio Nacional de España. No es un día cualquiera. Cuando lo creó y capitaneó Pepa Fernández. Y hablaba de que ella quería tener escuchantes. Personas que escucharan. Y que verdaderamente tomaran en consideración lo que estaban diciendo. Y no simplemente que oyeran. Entonces, a mí la verdad es que esa definición así visto me gusta. Con esa definición que tú me has contado es bastante mejor que la otra. Pero bueno. Vale. Lo dicho, pues yo voy a decir escuchantes. Y si me sale alguna vez oyentes, pues lo siento. No, pues tú diré escuchantes y yo diré oyentes. Vale, estupendo. Con el pilfinismo que tienen algunos de nuestros escuchantes. Bueno, pues a lo mejor nos critican en tal y cual. Pero esas otras... Ese último peldaño. Es el que yo digo arribista sin título. Pues es muy frecuente en aquellas personas que son distribuidoras de Amway, de Herbalife y de todas esas franquicias. Entrenadores personales. Bueno, un entrenador personal que tenga, por ejemplo, ya la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es que hay de todos. Es que aquí hay mucha mezcla, ¿no? También puede haber. Vale. Bueno, pues yo quiero hacer dos aclaraciones antes de pasar al torrendo like, que la verdad el tema que te traigo hoy no sé si te va a entusiasmar mucho. Pero a mí sí, me gusta mucho. Dos aclaraciones muy importantes. Tener título académico, universitario, no es garantía, ni muchísimo menos, de hacerlo bien. Puede ser tonto con título y puede ser un sinvergüenza con título. Esto lo puse de manifiesto en una entrada que se llamaba Prostitución Nutricional. Y que ya sé que lo de Prostitución suena como muy grosero y muy a rollo sexual, pero no tiene por qué hacer referencia a esas cuestiones. Porque Prostitución, según nuestro querido diccionario, hace referencia a vender bajamente por adulación o interés la profesionalidad de uno. Y al final es lo que terminan haciendo muchos. Bien porque sean tonticos, con título, que su título lo único que demuestra es que han superado una serie de pruebas. ¿O listos? O listopan, que dice mi santa. Es decir, jetas, más bien. Muy, muy jetas, jetas. Resumiéndolo. Vale, pues que tengamos cuidado que, si bien es preferible entrar de partida o acudir de partida a personas que tengan un título, que sepamos también un poco de las características de ese profesional. Como lo que comenté en el primer episodio, en la que me dijo que no comiese la verdura porque no tenía que estar en esa época existiendo. Sí, sí, sí. Y luego la otra aclaración que quería hacer yo. Y es que también hay personas que pueden ser o pueden tener una titulación completamente diferente a las que hemos mencionado o a las que he mencionado. Y sin embargo, hacerlo francamente bien en el terreno de la nutrición y de la alimentación. O por lo menos en el terreno de la divulgación. Lo que no van a poder tener, y no suelen tener estas personas porque son coherentes, es una consulta abierta al público y no están cometiendo, por así decirlo, intrusismo. Entonces nos encontramos con gente que pueda tener un blog, que pueda tener un podcast, que pueda salir en televisión o en cualquier otro medio, publicar un libro sobre nutrición y hacerlo con muy buen criterio, aunque su formación sea tan extravagante como es, extravagante entre comillas, con respecto a lo que hemos dicho. Jardinero. Bueno, si es jardinero, estupendo. Pero yo decía químico, no, antes suele ser gente de ciencias, ¿eh? Bueno, tampoco te creas que es obligado. O físico, o bueno, lo que fuera fuese. Y me viene en la cabeza, no quiero pasar la oportunidad de mencionarlos, me viene en la cabeza Luis Jiménez, que tiene un fantástico blog que se llama el blog de Sentinel, o no, lo que la ciencia dice para adelgazar. Podemos hablar de Gemma, espera, ¿cómo es? Farmagema, me sale su nombre en Instagram. Gemma del Caño, que la mencionamos el otro día, que es farmacéutica. Podemos hablar de Miguel Ángel Urueña, más conocido como Gominolas de Petróleo, que es especializado en ciencia y tecnología de los alimentos. Bueno, pues que al margen de todas estas titulaciones que he mencionado antes, bueno, pues que son personas que hablan con mucho, muchísimo sentido. Y ojalá muchos de nosotros que estamos en esta faceta, pues tomásemos ejemplo de ellos. Así que eso. Pues muy bien. Como te has olvidado alguno de mencionarlo, te dirán, a mí no me has mencionado, ¿eh? Vale, pues está José Miguel Mullet, está... No, déjalo, déjalo. Vale. Es que cuando se menciona a alguien siempre queda luego... ¿Y a mí qué? Vale. Yo quiero dejar una pregunta, bueno, una petición al aire, a los oyentes. Dime. A los oyentes. Si alguno me hace el favor que me resuma en una o dos frases el trabajo real del día a día de cada una de estas profesiones o titulaciones, mejor dicho. El de la formación, el de la nutrición y dietética y el endocrino. Porque tú has dicho lo que estudian, lo que hacen, en lo que se basan y el real decreto. Pero una frase humana que te dice el panadero, ¿sabes? No seas maldito, Daniel. No seas maldito porque eso mismo no lo puedo hacer ni yo. Bueno, pero a lo mejor hay gente más creativa. Y en cualquiera de los casos, ni yo ni que yo fuese la pera, ¿no? Pero creo que sí que tengo un conocimiento. Hemos trabajado estas con una perspectiva y una experiencia que quedaría posiblemente para hacer esto fácil, ¿no? Responder esa pregunta. Pero no es fácil. De hecho, muchas veces sigue siendo motivo de litigio. Litigio en los colegios profesionales de dietistas-nutricionistas o de otras especialidades. Lease de farmacia, lease de enfermería. De hecho, también hay sentencias de tribunales. Referentes a cuáles son las competencias en el terreno de la nutrición de unos y otros profesionales. Aquí ya veo el problema. Que entráis en legalidades. Y a mí me dan igual las legalidades. Yo quiero una descripción de a pie de calle, de ser humano. Pues mira, tienes toda la razón. Pero para poder llegar a ese término tenemos que sentar unas bases mínimas y unos estándares sobre los cuales poder debatir. En la medida que todo el mundo pueda hablar sin tomar como referencia ningún argumento, pues va a ser imposible llegar a un acuerdo. Vale, me la apunto. Me ha gustado. Vale. ¿Torrezno Light? Torrezno Light. Qué bueno es encontrar... Este es bueno. Este es positivo, ¿eh? No es crítica. Todo el mundo cree que lo del Torrezno Light va a ser siempre risas o crítica. Qué bueno es encontrar en tu ciudad, y a mí me ha costado, encontrar un buen afilador. No es que vayamos en busca de patrocinio, o sí, pero este desde luego no creo que sea el caso. Cierto. Pero tengo que mencionar, Cuchillería Martínez, en Zaragoza. Mítica. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, mítica. Ah, pues mira. Yo soy un gran apasionado de las navajas, dagas, cuchillos. Mi abuelo, el hortelano, me enseñó a afilar la guadaña, la hoz. Cosa que es difícil. Y con una piedra, ¿eh? Y dándole ahí al pedal con el agua. ¿Estrella sin ya también o no? No, no. Ya se había fallecido cuando me enseñó. Con el abuelo, ¿no? No, pero seguro que la se sacaba a filo mi abuelo. Era un grande. Y yo que soy aficionado a estos temas, es un clásico. Un mítico. Pues mira, yo no lo conocía. Porque, bueno, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión. Yo vivo en Zaragoza. Ya se me ha pegado el acento, como muchos oiréis o notaréis. Pero soy intrínsecamente... Mira, factor intrínseco. Intrínsecamente PTV. Pamplónica. De Pamplona de toda la vida. Para los que haya dicho PTV y lo hayan identificado, ya saben que yo soy PTV de verdad, ¿no? Venga. Y bueno, pues yo esto no lo conocía. O sea, entonces, yo recuerdo que me regalaron... Bueno, el juego de cuchillos que tenemos en casa. Maravilloso, que nos regalaron cuando nos casamos. Ya no recuerdo quién. Pero maravilloso. La pera limonera lo heredarán nuestras hijas. Alguna de ellas. O lo repartirán, no lo sé. Pues de vez en cuando hay que afilarlos, evidentemente. Hay que conservar el filo. Hay que saber hacerlo. Usar la chiara y tal y cual. Y no es lo mismo que los afiladores automáticos que anuncian en la tele. No, no, no. No para nada. De esos normalmente, además, te cargas el filo. Por muy bueno que sea. Por muy bueno que sea el de los gemelos, el de Solingen. No. O sea, eso te cargas el cuchillo. La chiara. Y cuando ya la chiara no da más, la piedra que dices tú, o bien ya acudes a un profesional cuando has perdido el filo, que era lo que me había pasado ya a mí en esos cuchillos, pues a que te lo vuelva a sacar. A hacer el vacío que se dice. Eso es, no, no, se llama vacío, no, pero no por hacer el vacío como normalmente entendemos, vaciar una hoja, vaciar una hoja para cortar, sabes lo que significa, ¿no? Darle esa curvatura, que es más típico y más acusado en las tijeras, pero no tanto en los cuchillos. Yo lo hago con la, tengo cuatro piedras de afilado japonesas, de distintos granajes. Yo tengo una buena chiara, nada más. Y yo lo que odio es la gente que hace el vaciado con la radial. Es algo que es superior a mí. No sabía que eso se pudiera hacer con la radial. No se puede. Corta, porque es un metal, pero eso es destrozar. Eso sí que es destrozar el cuchillo. Vale. Pues el afilador que yo tenía se jubiló, que estaba cerquita de casa, que también era un artesano de toda la vida. Nadie quiso seguir con el negocio. Y la verdad es que he estado dos años, dos pedazos de años, que a mí se me han hecho eternos, pues sin encontrar un sitio donde me los afilaran como yo quería que me los afilaran, ¿no? Hasta que encontré este, me lo recomendaron. Y la verdad es que ha sido un gusto, una pasada. Y esto es de la importancia, lo uno, con la seguridad en la cocina, porque no hay nada más peligroso que un cuchillo que corte mal o que no corte. La gente le tiene miedo a los cuchillos que cortan mucho. Y yo digo, no, perdona, si es que si sabes cómo funciona, esto es como tiene que ser y lo que menos accidentes ocasiona. A mí me pasa. Y pasa con él. ¿Qué pasa que te lo cuentan, no? Que mi mujer no me deja afilarlos porque dice que los afilo demasiado. Lo ves, a mi suegro le pasa lo mismo, ¿eh? Pero, 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 ¿dónde vas eso con lo que corta? Digo, pues sí. Es que además la gente no lo sabe, pero tú lo que más desgasta el filo de un cuchillo es algo tan cotidiano y simple como cortar un tomate. Es que el tomate desafila mucho. Y el golpe que das al final cuando llegas después del corte, ¿no? De lo que fuera. Con lo cual, yo creo que podríamos dar una serie de consejos, así a buena pluma, porque no tenemos nada preparado, sobre cómo conservas tú el filo de tus cuchillos o qué cosas no hacer, que es frecuente hacer. Y yo digo una y tú otra, por ejemplo, si te parece. Venga, no me lo había pensado, pero nunca me pensamos nada. Vale, pues si no te sale a ti, yo te cubro el hueco. Venga. Utilizar una tabla de corte sí o sí. No ir a la encimera, no ir sobre todo a la piedra y utilizar una tabla de corte específicamente diseñada para eso. Algo tan masivo como limpiar y secar el cuchillo después de cada uso. Me lo has pisado, pero lo iba a decir yo y lo voy a matizar. No meterlos en el lavaplatos. Hombre, por favor, que es sacrilegio. No, pero más que nada porque no lo secas. Hombre, sí que se secan, pero se secan tarde. Hay una humedad residual, etcétera, etcétera. Y sufre mucho lo que es la zona del filo, propiamente dicha. Así que secar con un paño, con una esponja, con la espontes, con la parte blandita o de esponja y jabón bajo el agua el cuchillo y luego secarlo inmediatamente y guardarlo. Te toca. Intentad aprender a afilar el cuchillo, a mantenerlo. No hace falta afilarlo bien, pero ved cuatro tutoriales en YouTube, comprar una piedra que es barata. Porque la chiara que tanto le gusta a Juan, a mí me gusta, pero no es lo mismo. Entonces, una vez al mes, por lo menos, a mí me gusta dar un repaso con una piedra finita, suave, para mantenerlo. Intentad aprender a afilar un cuchillo. Vale, voy a intentar que este podcast te lleve tanto tiempo que ya no puedas dedicarlo a afilar cuchillos. A mí yo también me encantaría dedicarle tiempo a la piedra. ¿Cuántos cuchillos tienes? Que eres un asesino por las noches y tienes una... Tengo... A ver, ese juego, precisamente, es un juego de arcos maravilloso y alucinante, tope de gama, el que nos lo regaló, se lució, en la boda, pues que son de... Bueno, el de pan no se puede, claro, tiene sierra. Ese no se puede. Ese eres muy bueno, eres muy bueno, si lo afilas. Son cuatro cuchillos. Tanto te cuesta dedicar... A ver, el jamonero y el gordo. A ver, el jamonero se utiliza muy pocas veces al año. Con afilarlo, antes de comprar el jamón y al terminar de usarlo, sobra. Te quedan tres. El cebollero es el que más se utiliza. El jamonero también lo utilizo, por ejemplo, para cortar solomillo de cerdo. Yo no compro solomillo de cerdo en el carnicero que me lo trae ya en filete, sino que yo voy al supermercado o al carnicero y le pido la pieza y la corto yo. ¿No es mejor una chuela? Que es una chuela, que me suena pero no caigo. Una chuela, la que tiene el carnicero, el cuchillo de carnicero. Ah, sí, el que tiene esa forma así tan exagerada y curva. Exactamente. Sí, ciertamente, eso es una chuela. Pues supongo que sí, pero es que yo... Hombre, hay que reconocer que eso es difícil aprender a manejarlo. Es peligroso. Y aquí también otra recomendación. Hay mucho juego de muñeca en la chuela. Claro, compraos un guante de malla. Sí, sobre todo para el jamón. Por favor, compraos un guante de malla. Sí. Vale. Yo lo utilizo para el jamón nada más, porque con el resto yo me he conseguido lo suficientemente abrir para evitar la máxima, que es no meter los dedos por delante del filo. Ya está. Sí, pero un resbalón cuando pillas hueso o alguna cosa... Pero solamente sucederá el corte si está la mano por delante del filo. Sí, sí. Pues ya está. Pero un exceso de confianza. Sí, por eso en el jamón sí, que muchas veces se puede dar, pero para el resto no lo utilizo el guante. No solamente para el jamón también. Muy bien. Pues yo creo que las bases estarían aquí. Ahora ya, si quieres seguir, es profundizar de más. No, porque al final no va a venir algún podcast de fabricantes de katanas o algo así. Saber para qué sirve cada cuchillo, porque la gente ve el cebollero. Es decir, tú dices cebollero y la gente pensará en el chiquitín, en la puntilla. No, claro, no. Y el cebollero es el grande tocho. El gordo, gordo. Dicen, pero para cebollano. Yo pensaba que era el chiquitín finito. No, saberlo apoyar en la tabla y saber cortar rápido. Cómo retirar los dedos que nunca estén debajo del filo. Bueno, pues sí. No conocía esta faceta. Tú ya nos parecemos en más cosas. Cocinero, cocinero. Pues va de eso. No es que sea samurái yo. Bueno, que también, que soy samurái. Y fantasma. A ver, soy tercer dan de judo, tío. Eso sí lo sabías. Pues de ahí a samurái. Nuestro profesor de judo, con el primer dan, con el cinturón negro, nos regalaba la katana porque la katana la íbamos a necesitar en el kata de segundo dan. Con el segundo dan te regalaba el tanto, que es el cuchillo. El cuchillo, sí. El cuchillo. Y con el segundo dan, cuando no lo tenías, te regalaba el wakizashi, que es la espada corta. Porque cada uno de estos elementos los ibas a necesitar en el siguiente examen. Me conozco los nombres, no sé si lo has visto. Te he visto, te he visto, te he visto. No sabía que en judo utilizabais eso. En la kata solamente. Es decir, en esos conocimientos, ¿cómo decirlo? Ordenados, que son los movimientos obligatorios y que no tienen nada que ver con un combate o con un desempeño natural. Son todo muy reglado, con una carga muy potente de protocolo. Yo conozco uno que hace Aikido y el profesor de Aikido dijo, a partir del, no sé si era del cinturón negro o del primer dan, si te comes un puñetazo es porque no te has sabido cubrir. Vale, muy bien. Y arreglado. Bueno, ¿despedimos esto? Venga, yo creo que sí. Citamos a la gente en nuestras redes sociales. ¿O no? ¿Cuáles son? Bueno, yo tengo Twitter que es arroba barra baja Daniel Sanz y creo que en Instagram es igual, pero no estoy seguro. No, creo que cambie algo, ¿eh? Pero bueno, vamos, Daniel Sanz, que te busquen y te encontrarán. Alto, guapo, estilo nórdico. Qué tortazo que tienes, de verdad. Qué tortazo que tienes. Pero a veces, te estoy tirando. Digo porque a veces hay más de un Daniel Sanz, ¿no? Claro, claro, claro. Hombre, sí que soy rubio y blanco de piel, muy blanco de piel. Tanto que yo paso del blanco pared al rosa langosta cocida. No tengo colores intermedios. Pues lo acabo de decir. Y lo de la altura es una cuestión relativa. Relativa desde donde decir es. Qué guantazo. Y en mi caso, pues, yo creo que ya lo sabéis, arroba juan guión bajo revenga, que nos vais a encontrar en Spotify. Bueno, mira, esto lo digo yo, que te enrollas, vale. Nos encontráis en todas partes. Si estáis escuchando esto es porque lo habéis encontrado. También estamos en YouTube. Y si alguien os lo ha recomendado y utilizáis un programa y no aparecemos, por favor, decídmelo por Twitter. Allí si quiero soy arroba barra baja Daniel Sanz y me encargaré de que aparezcamos, ¿vale? Y suscribiros, por favor. Suscribiros, suscribiros. Y compartid. Yo creo que es más importante que compartan. Y valorar. Bien, y valorar. Ah, se me ha olvidado hacer una recomendación. Que nos recomienden. O sea, un consejo. Que nos recomienden siempre. Voy a sacar a colación a Les Luthiers. Si este programa, este espacio, estos episodios, te gustan, oye, compártelo con tus familiares, con tus amigos, aquellas personas que te caen bien. Y si no te gusta nada, lo odias, te ponemos enfermo, recomiéndalo también. Pero a tus enemigos, jodelos un rato. Además, has dicho algo muy importante. Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta. No tiene otra explicación. Así que compártelo en tus redes sociales. Y por mi parte, nada más. Un saludo a todos. Un saludo de parte de Juan también. Y hasta la próxima.